Y es momento de establecer un enlace vía satélite con la actividad del presidente Nicolás Maduro Moros. Bueno, mi saludo, buenas tardes a toda Venezuela. Jueves 15 de febrero 2024. Un abrazo a todos ustedes, estén donde estén. Nos vean desde nosven, que nos ven de muchos lugares, no solo de Venezuela, muchos lugares de la América Latina, del Caribe, en el norte. Ya no solo nos ven en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado. Nos ven muchas familias en Texas, Florida, Chicago, New York. Mucha gente viendo, viendo, viendo de la comunidad latina de Estados Unidos. Porque aman su patria, Venezuela. Porque aman la Venezuela bolivariana. Bueno, mi saludo. Estamos aquí activados en jornada de trabajo. Para avanzar con mucha voluntad, con mucha decisión, en un proceso de concentración de esfuerzos. En un proceso de articulación de fuerzas para nosotros lograr un nivel más elevado de eficiencia en las políticas públicas, en los planes. Y lograr un 2024 de atención, solución de los problemas que ustedes tienen, compatriotas, que tienen las comunidades. Y de mejoría sustanciales de la calidad de vida de todos los venezolanos y venezolanas. Del vivir viviendo. Del vivir viviendo. Del vivir bien. Del bienestar rescatado, recuperado, reconstruido. Solo en socialismo. Con una visión humanista, cristiana, profunda. Del humanismo cristiano. Del humanismo socialista. Solo por esa vía nosotros podemos, con amor profundo por nuestra patria, construir el futuro, ese futuro que nosotros ya visualizamos 2030, 2050. El futuro. El futuro de todos y de todas. De hombres y mujeres que hemos vivido. Cuántas cosas. Y de esa generación joven que se va levantando. De nuestros niños, de nuestras niñas. Aquí está todo el equipo. La vicepresidenta ejecutiva. Compañera del Cieloína. Rodríguez Gómez. Al vicepresidente de comunicación, Alfred Nazaret Ñáñez. El ministro de la presidencia, general Jorge Márquez. Todos los ministros, ministras, de manera especial, están aquí presentes. A vicepresidentes, vicepresidentas de gobierno, al Estado Mayor Superior de nuestra heroica, gloriosa y patriota revolucionaria, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estamos en conexión con todos los gobernadores, gobernadoras, conexión. En el mejor estilo de la pandemia, mira. La pandemia nada se paró. Seguimos trabajando en videoconferencias. Ahí están los gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas. Los jefes militares de las regiones de defensa integral. Los jefes militares de las zonas de defensa integral, de unidades militares a lo largo y ancho de ciudades y pueblos de Venezuela. La perfecta, correcta y necesaria unión cívico-militar para trabajar. Cuando nos unimos es para trabajar, es para arreglar cosas, es para mejorar, es para prosperar, para eso nos unimos. Hoy, precisamente, nosotros hemos venido confeccionando una nueva etapa de la lucha que tenemos que dar. Una nueva etapa. Yo le decía en una reunión en privado ahora, antes de esta transmisión, le decía a los compañeros, a las compañeras, que Venezuela, la revolución bolivariana, socialista, humanista, cristiana del siglo XXI, fundada por nuestro amado comandante Hugo Chávez, tiene dos grandes enemigos, dos, uno, el imperialismo norteamericano, enemigo histórico de las causas justas de los pueblos. Y al imperialismo norteamericano, nosotros resistimos, luchamos y en todas las coyunturas, vencemos, salimos vencedores. Pero hay un segundo enemigo, ustedes saben quién es, el burocratismo criminal, la indolencia criminal, la negligencia criminal, la inercia criminal de burócratas, indolentes, negligentes, que sencillamente no les duele la patria, no les duele la vida del pueblo y dejan pasar, dejan hacer, maltratan al pueblo, no escuchan al pueblo, voltean para un lado y le hacen un daño terrible, terrible, a la revolución desde adentro y a nuestra patria toda y a nuestro pueblo todo. Por un lado el imperialismo, con sus sanciones criminales, su persecución, sus campañas psicológicas, toda su maldad y perversidad. Pero con ello hemos aprendido a combatir. Y aquí vamos, mira, modestamente, pues, nosotros, los hombres de a pie, mujeres de a pie, nosotros, los hombres del pueblo, que gobernamos este país, que no nos formamos en Harvard, ni en la Escuela de las Américas, bien lejos con eso, que nos formamos aquí, en las calles de Caracas, que nos formamos en las calles de Maracaibo, de Valencia, de Puerto la Cruz, de Ciudad Guayana, allí, con la clase obrera, con los campesinos, que nos forjamos en lucha y que tuvimos un gran maestro, el maestro de maestros, nuestro amado comandante Hugo Chávez, nuestro maestro, que nos condujo, nos llevó, nos enseñó, nos forjó, y aquí nos dejó, al frente de una patria. Pero el otro enemigo a veces invisible, pero muy, muy destructivo. A veces invisible, el negligente, el indolente, no aparece, se esconde, a veces por su naturaleza burocrática, se esconde, a veces porque son infiltrados, que se infiltran para hacer daño, y con la negligencia, la indolencia, la inercia criminal, dejar que se dañen las cosas para el pueblo, para después ellos creen cobrar, como dice la derecha, la ultraderecha. Ahora sí cobramos, hacer daño, sabotear servicio, y luego poner la mano así, para cobrar con el dolor, la desesperación, la insatisfacción, el daño que le hacen al bienestar. Así que públicamente yo le hago un llamado a todos los hombres y mujeres decentes de este país, patriotas, revolucionarios, que nosotros nos declaremos en batalla, en combate permanente, contra ese burocratismo criminal, contra el funcionario indolente, inclemente, contra la inercia criminal. Este donde esté, llámese como se llame, vayamos como pueblo por ello, a que eso se acabe. Y poder crear las condiciones óptimas para el despliegue de los planes, de los nuevos métodos, de gobierno, de trabajo, crear las condiciones. Por eso yo he venido conformando un comando especial presidencial de gobierno para echar a andar tres componentes vitales de esta etapa 2024. Como lo dije exactamente hace un mes en la Asamblea Nacional, cuando convoqué al gran debate de las siete transformaciones que Venezuela necesita. Exactamente. Una tarde como hoy, 15 de enero, un mes ya, pasó el carnaval. Silvia dice que cuando llega el carnaval ya llegó diciembre y se acabó el año. Casi. Casi, casi. Pasó el carnaval. Ayer estuvimos miércoles de ceniza. Como digo yo, cero kilómetros, mira. Hemos pedido perdón por cualquier cosa que hayamos hecho mal en las fiestas carnes tolendas. y estamos arrancando con las pilas recargadas. Ya vamos rumbo al mes de marzo. Mes de marzo de Semana Santa. En lo que va de estos meses hemos activado un conjunto de iniciativas para darle mayor impacto en la vida social de nuestro pueblo, de los planes en desarrollo. por eso es que estoy conformando un comando especial presidencial con toda la estructura de atención al pueblo del 1x10 del buen gobierno que hemos logrado crear desde el punto de vista tecnológico con un conjunto de jóvenes venezolanos que están al frente de este proceso para que ese comando especial presidencial asuma las riendas del desarrollo de una nueva etapa del 1x10 del buen gobierno y de las bricomiles. Es el plan 95. Subir del 68% de atención y solución de los temas reportados por ustedes a través de la línea 58 de la BEM-APP a un 95% y la meta es 1º de julio. Apretar, pues. Apretar duro. Como dice mi amigo Lacaba, apretar ese radio todito porque vamos por el 95% de cumplimiento y atención para ustedes he decidido designar a un joven venezolano de 35 años nacido, estábamos hablando ahorita nacido el 16 de febrero de 1989 los que recordamos Castro Soteldo, Menende Alexis Corredor que estamos un poco menos jóvenes Delcy no, Delcy estaba todavía en la escuela en el liceo, ¿no? En el liceo estaba Delcy ya estaba en la universidad ¿Vieron el postcajo en Delcy? Mira, estaba volando el postcajo, ¿viste? Rompió récord para arriba de visualizaciones, live y además tuvo un gran impacto porque lo lanzamos en plenos carnavales ¿Ah? Bueno, ahí Delcy contó que ella empezó a estudiar en la UCB en el año 87, fue y se graduó en el 92 o sea, tú estabas en la UCB cuando este compañero estaba naciendo 16 de febrero del 89 no se me puede olvidar porque el 18 de febrero del 89, Carlos Andrés Pérez lanzó el paquetazo para entregar el país al Fondo Monetario Internacional lo mismo que está haciendo mi ley en Argentina y el pueblo venezolano le dio la respuesta 11 días después y ahí empezó todo lo que estamos viviendo todo se gestó desde el dolor más grande de la violencia y de la muerte y la sangre y el sudor del pueblo con los cadáveres en las calles desde el 89 se gestó este camino de paz humano cristiano socialista bolivariano que hemos logrado en 34 años perfilar y que debemos perfeccionar mejorar este joven nacido el 16 de febrero del 1989 de 35 años licenciado en estudios políticos y de gobierno ha estudiado sabe su cosa es otra generación la generación intermedia joven que ha estudiado se ha preparado mucho más que todos nosotros hizo su maestría en derechos humanos de grupos vulnerables en la universidad Simón Bolívar ahí aprendió bastante también y hizo un TSU en desarrollo de proyectos comunitarios en la universidad bolivariana de Venezuela la gloriosa UUVB es un muchacho preparado fue constituyente es diputado actualmente por los valles del TUI y lo he nombrado jefe nacional del equipo del puesto de comando presidencial del 1x10 del buen gobierno se trata de Leonardo Montezuma Leonardo tienes una gran responsabilidad un joven con la energía el conocimiento la preparación y la juventud debe ir asumiendo las riendas de todo esto de nuestro país creo en la juventud le entrego la juventud al poder porque sé que la juventud tiene el conocimiento el amor la honestidad la sinceridad la autenticidad y la capacidad para hacer mucho más mucho más por nuestro pueblo para mejorar todos los sistemas y sobre todo para esa meta que te estoy poniendo primero de julio tenemos que llegar al 95% ¿cómo lo vamos a hacer? como decía Darío Viva haciéndolo con bar pariendo Leonardo Montezuma danos un saludo pues de compromiso bienvenido muchísimas gracias presidente agradecerle esta enorme tarea donde le vamos a acompañar a usted a nuestro pueblo en esta batalla contra el burocratismo contra lo que siempre hemos combatido desde el corazón contra la indolencia nosotros la juventud que decidió quedarse en Venezuela que decidió acompañarle a usted presidente Nicolás Maduro en esta y en todas las batallas estamos orgullosos de ver que si es posible que nos estamos llenos de esperanza de tener un 2030 que se viene con prosperidad con amor con bienestar expresarle presidente lo que está hablado el fuego sagrado de nuestro pueblo creo que es fundamental que entendamos como hombres y mujeres de esta patria que aquí está un hombre que siempre ha creído en la juventud que siempre ha creído en el amor del prójimo de la atención social del bienestar que está con nosotros y usted recoge esa fuerza sagrada de nuestro pueblo y aquí estamos bajo la primisa y si quiere decir algo presidente que no van a poder con nosotros aquí estamos los que nos levantamos de las más difíciles batallas y a decirle al pueblo y decirle a usted que no los voy a defraudar presidente bueno que Dios te bendiga muchachos para adelante vamos a dar un aplauso a este muchacho ánimo Montezuma el gran Montezuma llega a Caracas a ponerse al frente del Estado Mayor de la Comisión Especial Presidencial del 1x10 del Buen Gobierno se trata entonces de combinar con fuerza combinar con fuerza tres elementos claves priorizados concentrando fuerzas esfuerzos y voluntades como es el 1x10 del Buen Gobierno y un mejor funcionamiento de la atención de las denuncias y de la solución de las denuncias ¿verdad? las Bricomiles General en Jefe Padrino López General en Jefe Hernández Lárez yo le voy a pedir más mucho más a dos poderes para las Bricomiles Brigadas Comunitarias Militares de Salud y Educación les voy a pedir mucho más en primer lugar le voy a pedir mucho más al Poder Militar ir con las Bricomiles por los establecimientos de salud y educativos y recuperarlos al 100% este año 100% pariendo recursos con la logística como me enseñó el Comandante Chávez la logística sobre el terreno Padrino den la orden supervisenla y muévanla con mucha fuerza y le pido a los jefes de Redis Sodi Unidades Militares hay que hacer más dos tres cuatro veces más por la salud y la educación de nuestro pueblo y sus instalaciones mucho más se lo pido al Poder Militar pero tengo que pedirle mucho más a ustedes mis compatriotas queridas mis compatriotas queridos a ustedes a los voceros y voceras de los consejos comunales de los 49 mil consejos comunales del país Gui Gui Bernáez nuevo ministro del Poder Popular para las comunas y movimientos sociales Gui tú vienes como Lima Nueva pues vienes repotenciado fresquecito pues métete con fuerza porque ¿cuál es nuestra fuerza en la base? ¿cuáles son nuestros ojos nuestros oídos nuestras manos nuestros pies en el terreno? Ustedes voceros y voceras de los consejos comunales ustedes jefas y jefes de calle comunidad heroicos jefes y jefas de calle ustedes líderes y lideresas de las CLAC gracias a Dios y a la revolución tenemos liderazgo de base legítimo honesto sacrificado luchador en lo fundamental gracias a Dios cuando uno va a una comunidad ahí mismo uno sabe a quien buscar hay que fortalecer esos liderazgos compañeros ministros ministras hay que fortalecer al vocero a la vocera ayudarlo empoderarlo de los consejos comunales hay que fortalecer a los jefes y jefas de calle comunidad VCH pueblo pueblo combatiente pueblo latiente pueblo luchador hay que fortalecer a los CLAC de la artillería cada vez más a esos hermosos hombres y mujeres sobre todo mujeres con el que enfrentamos nosotros el momento más difícil del bloqueo que no teníamos ni medio ni medio y nos sabotearon los alimentos ¿con qué paliamos la situación? con los CLAC ni el pueblo resistió comiendo ñami o cumo yuca sardina mango y los CLAC o no no se nos puede olvidar esa etapa heroica de nuestra lucha por la independencia del siglo XXI y ahí está ese liderazgo y yo le hago un llamado al liderazgo del poder popular no pueden pelear entre ustedes porque me llegan informes que el vocero y vocera tal no se habla con el líder de los CLAC que el líder de los CLAC no se habla con la jefa o jefe de la calle tal de la comunidad tal no vale vamos a pelear nosotros ¿a quién beneficia una pelea entre nosotros? a nadie no vale cero chisme cero intriga cero enfrentamiento no hermandad hermandad cristiana hermandad bolivariana hermandad cristiana es en el amor hermandad bolivariana es en el combate con la espada hermandad chavista lo digo hermandad chavista es el que sacrifica todo inclusive su vida por su familia por su comunidad y por la patria amor combate y sacrificio en la hermandad sea el mensaje para nuestro pueblo amado combatiente victorioso heroico pueblo histórico de Venezuela es un pueblo histórico yo me lo decía en una carta que me llegó de un migrante que me escribió de un país no voy a decir el país y me dijo muchas cosas me dijo el migrante estamos pasando roncha he pasado roncha la xenofobia es tremenda etcétera nos engañaron todos los que me escriben me ponen nos engañaron él me pone nos engañaron el bandido tal del apellido tal la bandida tal del apellido tal nos engañaron aquí estamos resistiendo presidente espero reunir unos churpitos y regresar a Venezuela para ver si usted nos puede ayudar me dijo yo le contesté la carta claro que si vale vente para acá lamentablemente para el país que tú estás no puede ir los aviones de conviasa porque nos los roban en el plan vuelta a la patria como nos robaron el avión de Entrasur el bandido de Milley se robó el avión de Venezuela Javier Milley el héroe de la ultraderecha de los apellidos ese héroe de la ultraderecha de los apellidos le robó un gran avión a Venezuela a ustedes trabajadores y trabajadoras de conviasa el héroe ahora Milley el loco Milley se la da el loco o es loco o las dos cosas a la vez ah pero le robó a Venezuela un avión valga el comentario porque me acordé yo le contesté lamentablemente los aviones nuestras no pueden ir allá a traerlo en el plan vuelta a la patria hemos traído miles de venezolanos le escribí hemos traído miles de venezolanos y él me dijo yo estoy de acuerdo con algo que usted dijo y me he dado cuenta ahora que estoy aquí y que he pasado roncha y me he salvado de morir de ser secuestrado de chiripa me dice él me he dado cuenta que nosotros somos un pueblo histórico único en la humanidad me dice él eso que es nuestro pueblo lo que nosotros somos allá en Venezuela tenemos que aprender a valorarlo yo ahora lo valoro aquí pasando roncha y espero algún día poder regresar yo le dije bienvenido vente para acá vénganse todos vénganse todos que el país de las oportunidades y del futuro es Venezuela el único nuestra patria y superaremos todo lo que haya que superar y ustedes lo verán nosotros no engañamos a nadie nosotros vamos por las calles y el medio somos el pueblo histórico y a ese pueblo histórico le hago un llamado a la unión a la unión a la unión al trabajo conjunto en Cristo en Bolívar y en Chávez al trabajo unitario qué hermoso es trabajar en un buen clima así chévere pues hermoso con amistad con solidaridad entonces combinar Montezuma gran emperador Montezuma combinar el uno por diez del gobierno mejorado elevado las bricomiles con el poder militar el poder popular y nosotros allí haciendo más Magali Gutiérrez haciendo más con lo que tenemos Yelice Santaella haciendo más Sandra Oblita haciendo más salud escuelas liceos universidades etcétera y ahora entonces yo les pido gobernadores gobernadoras que en esta ecuación de concentración de esfuerzos pongamos las grandes misiones y misiones de nueva generación y las más importantes de la generación fundacional que hemos echado a andar lo decía en la reunión privada lo decía en la reunión privada las grandes misiones que hemos creado de nueva generación deben combinarse de manera perfecta con las misiones históricas fundadas por nuestro comandante Chávez algunas de las grandes misiones están integrando articulando subsumiendo se puede decir ¿si? Ernesto es correcto subsumiendo planes y misiones que traíamos por ejemplo la gran misión viva Venezuela mi patria querida la gran misión de la cultura tradicional popular de la identidad nacional que nace mañana 16 de febrero por ejemplo integra dentro de sí a la misión cultura corazón adentro que fue una gran creación del comandante Chávez para poner un ejemplo la gran misión Venezuela joven integra a la misión Robert Serra que la creyó barrio adentro también deportivo la integra entonces la misión la misión chamba juvenil la integra en una nueva visión reformateada hemos hecho una reingeniería de los planes de los las políticas públicas de algunas misiones para adecuarlas al año 2024 ver 2030 y echarlas a andar con nuevo impulso con mayor capacidad adaptadas a las circunstancias porque Venezuela cambia permanentemente y no es la Venezuela de hace 10 años no es la Venezuela de hace 20 años ni siquiera la Venezuela de hace 5 años ni siquiera ni siquiera y tal vez entonces vamos con nuevos bríos nueva fuerza señora vicepresidenta usted al frente como vicepresidenta de gobierno consejo de vicepresidente estado mayor superior comandantes de redes SODI unidades militares gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas poder popular vamos con nuevos bríos y nuevas fuerzas a priorizar en tres direcciones para concentrar esfuerzas voluntades y fuerzas el 1 por 10 del buen gobierno con el plan 95 primero de julio 95% atendido y solucionado con las bricomiles salud educación y con las grandes misiones de nueva generación y las misiones y grandes misiones fundacionales de nuestro comandante Chávez es la orden ¿entendido? digo ¿lo entendieron? no es lo mismo entendido que si lo entendieron ¿verdad padrino? entendido entendido correcto cúmplase ¿lo entendieron? es diferente no, no lo entendí levante la mano quien no lo entendió bueno lo entendieron todos pues vamos en esa dirección con un equipo equipo plan estrategia procesos resultados vamos avanzando en esa dirección en esa dirección de manera permanente por ejemplo aquí está de las grandes misiones fíjense ustedes que estamos creando la gran misión agrovenezuela en plena pandemia año 2020 cuando todavía estábamos en pandemia y todos los actos lo hacíamos desde la casa por la cuarentena yo empecé a hacer una revisión de lo que era la gran misión agrovenezuela lanzada por el comandante chávez hicimos una gran consulta nacional con los movimientos de productores campesinos campesinas pescadores pescadoras y en unos meses ya tuvimos el núcleo fuerte de los nuevos vértices lanzamos la gran misión agrovenezuela milagro agrícola este año llegamos al 100% de producción de alimentos en venezuela para venezuela cuando estábamos importando el 85% pleno abastecimiento de alimentos de venezuela ese es otro ejemplo de reformateo reingeniería adaptación renovación uno no se puede quedar en la inercia eso fue eso fue así fue ya se fue no hay más nada que hacer eso fue lo que fue la inercia criminal y le pregunten entonces ¿qué estás haciendo? bueno eso fue ¿y por qué no hace más? eso es lo que hay la inercia criminal pues el burocratismo eso es lo que hay voy por la casa ¿por qué? ya se cumplió la ley la gran misión agrovenezuela bueno la gran misión barrio nuevo barrio tricolor muy afectada por el bloqueo porque eso es platica que se invierte y en el momento que tuvimos bastante le metimos bastante platica y ahora con poco hacemos bastante la gran misión barrio nuevo barrio tricolor era un plan del comandante Chávez yo lo elevé a gran misión y tuvo su gran impacto la gran misión vivienda venezuela viva fuerte allí ya tenemos entregada la vivienda 4 millones 900 mil aunque no hemos hecho el acto y ya estamos a semanas de llegar a la vivienda 5 millones para que les arda a los apellidos 5 millones y vamos por más para que les arda la gran misión cuadrante de paz eso fue una creación yo creé los cuadrantes de paz y después transformé la misión seguridad llamada así verdad reverol la misión a toda vida venezuela la transformé en mi gran misión le di carácter de gran misión cuadrantes de paz para la seguridad interna del país y hemos avanzado bastante todavía falta muchas cosas por hacer pero hemos avanzado la misión barrio adentro salud 100% bueno batallando con esa misión como núcleo fundamental del sistema de salud público que se está construyendo las misiones educativas Robinson Rivas Sucre que están allí batallando vivas la gran misión Venezuela bella que cree en pleno golpe de estado del Bobolongo el Bobolongo se lanzó a presidente se declaró presidente el 23 de enero 2019 y yo usurpando sus funciones creé una gran misión Venezuela bella el 30 de enero donde está el Bobolongo vale quien sabe del Bobolongo en que parte de Miami vive cuanta plata se llevó cuanto se robó el Bobolongo de los apellidos podemos decir porque lo pusieron los apellidos pero le salió bruto incapaz y ladrón a los gringos y a los apellidos el Bobolongo así que vamos en esa dirección señora vicepresidenta me gustaría que usted también diera sus aportes sobre la concentración de esfuerzo sobre el comando especial presidencial para que podamos avanzar en esta dirección de la mejor manera aceleradamente gracias presidente bueno realmente es un paso extraordinario que se está dando hoy cuando estamos conmemorando y celebrando el discurso de angostura nuestro padre libertador porque es por la felicidad de nuestro pueblo y todas las herramientas que hoy como gobierno tenemos el BENAP el 1x10 del buen gobierno la encuesta de servicio a través de la plataforma patria el sistema de misiones y grandes misiones sociales incluidas las misiones de nueva generación es tomar todos los esfuerzos del gobierno nacional regional local por la felicidad de nuestro pueblo por la justicia social porque el futuro de Venezuela puede hacer realmente garantía de la Venezuela potencia así que esta conjunción de esfuerzos que usted está concentrando hoy en este comando le damos la bienvenida al joven Montezuma su nacimiento es la fecha del nacimiento de mi padre 16 de febrero y fecha en la que despedimos al gran cantor Ali Primero así que usted trae en esa vena mucha fuerza y espiritualidad histórica bueno presidente aquí comprometidos todos este equipo de gobierno en una sola dirección la mayor eficiencia luchar contra el burocratismo contra la indolencia la inercia el minimalismo que usted ha dicho criminales que van contra el pueblo y la base y la columna el poder popular ahí están las comunas una creación única no existe otro país en el mundo donde el poder popular realmente se ejerza allí en la comunidad en el territorio directamente por el pueblo así que el futuro de Venezuela está garantizado su felicidad la felicidad del pueblo de Venezuela está garantizado con este camino y este paso que usted está dando hoy realmente es histórico de impulso en la buena gestión correcto bueno fíjense tenemos una llamada verdad con el nuevo sistema una videollamada del 1x10 del buen gobierno nosotros tenemos en el 1x10 del buen gobierno bueno todavía tengo aquí un anuncio que no lo he terminado de dar muy importante mientras hacen la llamada están llamando precisamente a Irene del Valle Granado de Casalta 2 están llamando a Irene vamos a ver si Irene aquí está Irene Irene buena ¿me escuchas Irene? sí bueno ¿cómo estás tú? ¿cómo te ha ido? yo yo bien gracias a Dios mira yo no puedo verte Vale no puedo verla ¿tú me ves? sí mira ella me ve y yo me veo pero yo no te veo a ti bueno mi saludo Vale estamos acá en una jornada de trabajo del 1x10 del buen gobierno ¿dónde estás tú en este momento? estoy ubicada aquí en Casalparro de Barrio Nazareno Barrio Nazareno allá en la calle El Estanque ¿verdad? sí donde estuvo en el 2013 entregando unos TDA correcto Irene me dicen que tú hiciste un reporte del 1x10 del buen gobierno ahí estoy viendo una imagen tuya mira te estoy viendo Vale te estoy viendo en la televisión ¿tú me escuchas bien? sí te estoy escuchando mire ese gentío que hay una contigo ¿quiénes son? estos son parte del equipo son voceras de calle parte de UH el equipo político que está aquí bueno dale mi saludo a todas ellas déjenme saludarlas por aquí ¿qué? ¿qué es mi presidente? ellas me están viendo en tu celular sí aquí me dijeron que yo te iba a ver pero no te veo por aquí te veo por la pantalla traten de arreglar eso por aquí de aquí sí lo estoy viendo mira por allá no está lloviendo ¿verdad? ¿cómo está el clima? no aquí el clima está un poco cálido estaba siendo yo cuando venía para acá estaba siendo 33 grados cuando yo venía para acá ok o sea que la cosa todavía sigue caliente vale fíjate que en noviembre diciembre enero y febrero que son los meses siempre frescos no hubo frescor no hizo frío no llegó Pacheco hizo un calor terrible ¿verdad? sí aquí está haciendo bastante calor bueno fíjate ¿qué reportes me tienes de la comunidad allá de Casalta 2? bueno mi señor presidente yo hice un reporte de unas bombonas que están en deterioro o sea están en pH explícame bien las bombonas que usted está viendo acá son bombonas que están en pH o sea tienen deterioro una tiene la rosca ya aislada tienen fuga de gas están completamente oxidadas correcto ¿cuántas bombonas son? bueno aquí se hizo un reporte yo hice un reporte por decirlo así comunitario global no te escuché el reporte del número ahora te estoy viendo mira ahora sí te estoy viendo ¿vale? ¿ah? mire Irene ¿de dónde eres tú? yo soy aquí de Caracas ¿en qué parte de Caracas naciste? aquí en Caracas la maternidad concesión palacio y te criaste ¿dónde? aquí en el barrio Nazareno en el Nazareno o sea eres de Casalta 2 pues sí Casalta 2 y fíjate que en Casalta 1 2 y 3 hace frío siempre fresco yo estoy aquí en Casalta 2 específicamente el eje 15 correcto mira no te escuché el número de bombonas y el problema explícamelo un poco mejor yo colectivo de unas bombonas en deterioro pero yo quisiera aquí hablar por toda la parroquia Sucre en la parroquia Sucre hay un reporte de 1.756 cilindros que se hizo en el 2023 y no se le ha dado respuesta ¿en toda la parroquia? en toda la parroquia ¿2 mil? no se hicieron un reporte de 1.576 cilindros 1.576 cilindros de la parroquia bueno dale un micrófono yo tengo aquí en la reunión al ministro de petróleo el presidente de PDVSA este joven ingeniero Rafael Teyechea Pedro Rafael dime algo buenas tardes mi comandante mi saludo respeto bendiciones saludo a todas las comunidades como ustedes bien saben nosotros hemos venido haciendo un seguimiento cercano al 1x10 del buen gobierno con eficiencia y eficacia esta denuncia nosotros la recibimos automáticamente el equipo de PDVSA Gas Comunal recibió la denuncia y hicimos el proceso de fabricación de las 1.576 bombonas serán entregadas en los próximos días ya que están en proceso ¿en qué fase está la fabricación? está casi ya en la culminación porque está en la fase de pintura para ser entregada bueno vamos a hacer una cosa para que les dé la información directa apenas terminemos esta reunión el ministro Teyechea se va para allá a la canchita donde están ustedes ahorita Irene ¿qué te parece? muy bien señor presidente muy agradecida con usted este pueblo que se ve aquí atrás parte del equipo estamos muy agradecidas y nos da respuestas y una respuesta para la nuestra comunidad mira Irene te voy a decir algo escúchame dígame ¿qué más? aprovecha esta oportunidad y dime ¿qué más? hay que atender y resolver ahí en tu comunidad uno por diez del buen gobierno quisiera pedirme quisiera pedirle encarecidamente en parte del equipo y parte de esta comunidad la instalación de una base de misiones aquí en el eje porque tenemos una sola base de misiones que asume una sola comunidad y aquí tenemos 14 consejos comunales 14 comunidades y tenemos una población de 12.960 habitantes en el territorio ustedes se dan cuenta como hablan las lideresas la jefa hablan con conocimiento del territorio de la población de las necesidades mira aquí yo tengo a el vicepresidente del socialismo en lo social y en lo territorial Mervyn Maldonado ¿qué le responde a Irene? Mervyn ¿qué podemos hacer? base de misiones socialistas ejecutar la base de misiones de manera inmediata presidente saliendo de aquí de la actividad me dirijo hacia el lugar aprobado y el ministro se va para allá para que vean el espacio donde se puede poner la base de misiones listo y sobre todo ahora oye Irene que lanzamos la gran misión Venezuela mujer la gran misión Venezuela joven mañana lanzo la gran misión viva Venezuela mi patria querida que es la misión de la cultura de los bailes el canto las tradiciones y esas grandes misiones nuevas tienen que estar y llegar rápido ahí para atender a las mujeres a la juventud para atender toda la actividad cultural y en marzo lanzo del si en marzo me toca lanzar la gran misión justicia social e igualdad que va a llevar el nombre de gran misión Hugo Chávez para ir a acabar con las desigualdades que se crearon por la guerra económica y todo eso tiene que tener ahí la base de misiones Irene ok mi presidente muy agradecida con usted mi comandante bueno que Dios te bendiga Irene espero estar por allá pronto para darte un abrazo bueno aquí lo esperamos mi presidente dale saludo muéstrame a la gente ahí dale saludo a esa gente ahí muéstramelo ahí que Dios me lo bendiga que viva Chávez que viva la patria que viva hasta la victoria siempre hasta la victoria siempre gracias bueno que bonito ve ese es el pueblo que yo les digo uy ese es el pueblo ese es el pueblo ve verdad eso queda activado así ese es el pueblo estamos aquí conectados todavía son las mujeres lideresa impresionante de verdad así como ella millones de lideresas jefas voceras millones de líderes jefes voceros de la gente de a pie de la gente humilde para nosotros fíjate yo voy a reactivar un mecanismo que ha sido muy bueno para llevar el uno por diez del buen gobierno a la solución al 95% en todos los estados municipios del país para llevar las bricomiles también al 100% en salud educación y para llevar en la base en la profundidad las grandes misiones y nueva generación y las fundacionales sobre todo la gran misión Venezuela mujeres ya lleva 4 millones 900 mil mujeres inscritas vamos para 5 millones de mujeres y la gran misión Venezuela jóvenes está llegando a un millón de jóvenes ya inscritos incorporados tienen que llegar a la profundidad del pueblo Mervin Gui compañeros compañeras a la profundidad por eso he decidido atención los estados atención estados del país 23 estados más Caracas la capital atención he decidido nombrar madrinas y padrinos por los 23 estados más la capital Caracas las 24 entidades federales para que se vayan allá a establecerse padrinos y madrinas ha sido un mecanismo que ha funcionado muy bien recuerdo el comandante Chávez me mandó en varias oportunidades a portuguesa un tiempo 2004 yo era diputado 2010 me mandó al Táchira entre los que recuerdo y nosotros también con los mecanismos de protectores protectoras padrinos y madrinas ha ayudado mucho a que las cosas lleguen a donde no llegan a que les lleguen a todos y todas ir a oír al pueblo a atenderlo a resolver por eso atención 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 aquí están por aquí 12 por aquí 12 los 12 apóstoles 24 apóstoles y apóstolas en el Zulia Néstor Reverol te vas para el Zulia como padrino del Estado Zulia a que el 1x10 del buen gobierno las bricomiles y las grandes misiones de nueva generación y las fundacionales lleguen a la profundidad la profundidad del Zulia que lleguen allá lleguen a la Guajira a Cabima a Lagunilla a Maracaibo a San Francisco Néstor Reverol para el Zulia como padrino padrino articulado al comando especial presidencial del 1x10 del buen gobierno y le rinden cuenta diaria a Montezuma Montezuma tiene prohibido dormir en los próximos 6 meses bueno Estado Miranda 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 compañeros de Miranda para llamando a la profesora científica y vicepresidenta de gobierno para ciencia y tecnología Gabriela Jiménez Gabriela Jiménez Caracas capital de la república ya te salió tu primera tarea Mervin Maldonado Mervin Maldonado en la profundidad del pueblo a las catacumbas de Caracas Mervin Estado Carabobo 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 para allá se va la profesora lideresa ministra de la mujer y jefa de la gran misión Venezuela mujer Delis Álvarez Carabobo Carabobo Valenciana graduada en la universidad de Carabobo correcto para el estado Aragua con aroma de mujer para allá se va la profesora la maestra mayor Yelitze Santaella a profundidad Yelitze para el estado Lara nada más y nada menos mandamos a Ernesto Villegas con su ritmo y su pluma para escribir pluma para escribir está bien lo dije bien correcto para el estado Anzuategui el ingeniero Pedro Rafael Tellechea Anzuategui para el estado Bolívar allá en el sur de Venezuela le mando nada más y nada menos que Delci Rodríguez se va para Bolívar todo el apoyo para el estado Táchira Rodolfo Marco Torres comando para el estado Falcón Juan Carlos Loyo para el estado Sucre el almirante Remigio Ceballos seguridad máxima el estado Sucre para el estado Monagas el ministro y mayor general Carlos Leal Tellería ya estuvo por allá hoy en la mañana se van se mudan para allá y de allá dirigen para el estado portuguesa los llanos de Venezuela para allá va Raúl Alfonso Paredes ministro Paredes general de división para el estado Mérida alegría de los campesinos y campesinas porque mando para allá Wilmar Castro Soteldo a las alturas de los andes venezolanos para el estado Varina va nada más y nada menos que el general en jefe Vladimir Padrino López Varina conocedor de Varina fue jefe militar en Varina ama al estado Varina y estoy seguro que va a ayudar mucho a que todos estos planes el uno por diez de las bricomiles y de las grandes misiones lleguen al pueblo en la profundidad del pueblo que está más abandonado más olvidado en los barrios en los caceríos Padrino ese pueblo que nadie le llega que nadie lo toca en Varina Estado Huarico allá el corazón de Venezuela Huarico 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 el profesor Ricardo Menéndez para allá pues ya está instalado motivado en San Juan de los Morros en Calabozo allá en Sarasa recorriendo Huarico despertando a los pueblos para el estado Trujillo los andes para allá le mandamos a Magali Gutiérrez nada más y nada menos ya está allá por allá establecida Magalita para Yaracuy Yaracuy uy 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 el profesor y economista José Félix Rivas va con sus tropas para allá ministro de industria vicepresidente de economía para el estado no esparta para seguir acrecentando el estado no esparta al ministro de turismo Alipadrón ya establecido allá usted se establece allá y de allá dirige todo para que los programas lleguen para el estado apure 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 el ministro de vivienda apure allá está se los mando Ildemaro Villarreal duro con apure para la guaira aquí mismo al lado de por si acaso el aeropuerto de Maiketía el canciller Iván Gil está ahí mismo pues así que te mudas para la guaira y con toda tu capacidad ayudas allí a que el uno por diez del buen gobierno las bricomiles salud educación y las grandes misiones de nuevas generaciones y fundacionales lleguen al pueblo sobre todo al pueblo olvidado estado cogede para allá le mandamos a la profesora rectora universitaria y ministra de educación universitaria Sandra Ulita a recorrer los pueblos Sandra a llevar alegría a los hombres y mujeres a los jóvenes para el estado del Tamacuro allá al frente del Ezequivo Clara Vidal al frente de las tropas indias Clara al frente de los indios y de las indias y para el estado Amazonas bueno para conservar el Amazonas para proteger el Amazonas nuestro especialista científico y profesor José Josué Lor Cabello ministro de ecosocialismo ahí está pues 24 entidades federales un padrino una madrina para cada uno para ir emparejando mejorando profundizando tengo una gran fe de que esta estructura que estamos nosotros ya implementando nos va a dar nuevos buenos y mejores resultados en lo que se trata de la efectividad para llegar con las políticas públicas las grandes misiones y sobre todo para poner al 1x10 mira arriba pásame los números del 1x10 los globales es impresionante como en un año y medio el 1x10 ¿dónde está? yo no entiendo ese poco número es que me las pasan así es una cosa como de loco ¿vale? imagínense ustedes aquí se los presento ponle la cámara ahí mira aquí les paso para que entiendan entonces los números el 1x10 ponle ahí la cámara pon la cámara pon la cámara ahí está para que lo entiendan pues está clarito ¿verdad? más claro no escribe un gallo se han recibido en año y medio 3.647.060 reportes ¿cómo se pueden llamar? reportes denuncias denuncias incidencias reportes 3.647.060 se han atendido y resuelto 2.393.641 pero están ahí cocinándose para ser atendidas y resueltas 1.253.419 es bastante porque ahí está el pueblo bueno como Irene Irene y la gente que ha saltado que hizo el reporte el año pasado por allá por noviembre y es hoy que le damos respuesta en febrero imagínense que al hacer el reporte lo que está es pendiente es como una llamada pues que te ponen un mensaje llámame entonces tú estás pendiente que la persona te llame pasa una hora y no te llama pasa otra hora y no te llama pasa un día y no te llama pasan dos días y no te llama pero tú estás pendiente no me han llamado no me han llamado y vuelve a poner llámame tres días y no te llaman llámame no ya después tú le mentas a la madre a la persona que no te ha llamado o no o le da las gracias a usted le da alegría que no lo llamen nadie ¿verdad? bueno lo mismo pasa con el 1x10 a la gente hay que llamarla atenderla tenemos que multiplicarnos por miles por millones tenemos que hacer como dijo Subtupacatari regresaré hecho millones con el 1x10 nos convertiremos en millones y si es necesaria millones también millones y millones para recorrer este país bueno tenemos unos pases ¿verdad? aquí tenemos un pase para la parroquia Altagracia me dicen que nos están esperando aquí en Altagracia la zona norte de Caracas calle Vargas parroquia Altagracia precisamente para un reporte de esos gruesos a ministra Magali Gutiérrez que es la reparación de un centro de diagnóstico integral y de una sala de rehabilitación integral que lleva el nombre de nuestra gran compañera amiga siempre recordada Marta Hanecker honor y gloria a su nombre y a su memoria aquí allá se encuentran a un Fernández junto a la jefa de la UVC Zoraida Caballero y la doctora Morela Camacho autoridad única de salud y toda la comunidad los veo coloridos los veo bonitos los veo contentos y este es el uno por diez este es el método llegó el método es el uno por diez adelante Zoraida adelante Nahum Buenas tardes mi presidente lo quiero mucho y muchas bendiciones mi presidente oye de verdad feliz y contento por esta obra que se está reinaugurando hoy donde le estamos dando felicidad alegría y mejor vivir a toda la comunidad de la comuna zona norte y la parroquia de alta gracia todos sus habitantes todos sus líderes todos sus líderes sociales todos los adultos mayores todas las personas con discapacidad contentos mi presidente con este CDI se le quiere mucho se le quiere bastante usted es un gran luchador estamos recibiendo el esfuerzo de todo su trabajo de todo su gobierno muchas gracias presidente así es mi presidente bueno Zoraida es fundadora aquí la conocemos yo la conozco tiene como 17 años Zoraida más o menos fundadora por esta actividad importante fíjense esto es un reporte tipo denuncia porque bueno este CDI tuvo una condición para poder repararla y duró aproximadamente unos tres años que fueron los años más duros de lo que fue el bloqueo y las sanciones para con nuestro pueblo y bueno aquí se dieron varias reparaciones que se fueron dando poco a poco a medida que íbamos superando esta es la muestra mi presidente que nosotros hemos venido inventando errando asumiendo nuevos métodos para superar sanciones bloqueo y la guerra contra nuestro pueblo bien lo decía Bolívar ahorita mismo que lo nombraba la vicepresidenta que en la carta de Jamaica decía que no somos nosotros ni los rojos ni los indios ni los blancos sino que somos una nueva raza le decía en la carta de Jamaica que ha nacido y que ha aparecido somos los venezolanos y así bueno vamos a ir luchando hasta vencer vamos nosotros a aprovechar el momento viceministra para poder inaugurar esto aquí en nombre del presidente de la república dando respuesta a nuestro pueblo uno dos tres vamos Zoraida aquí estamos abriendo las puertas de este CDI presidente que viene a descongestionar el hospital Vargas aquí cercano a este lugar está el hospital Vargas que bueno ustedes saben es un hospital prácticamente nacional que adverga cantidades de emergencias y situaciones y este CDI por supuesto tiene elementos muy novedosos yo quería mostrarle aquí rápidamente lo que ha sido la transformación de este espacio con tecnología de punto mi presidente fíjense aquí esto que estamos viendo es la sala de rayos X cuando uno iba a un lugar viceministra Morela a que le hicieran una placa de rayos X bueno inmediatamente te metían en un lugar oscuro no podían prender la luz no ahora fíjense con la luz precisamente sale directo a una computadora ya no tiene que estar en el cuarto oscuro sino que todo lo contrario ahí mismo sale la foto y la gente se lleva su diagnóstico su examen viceministra como es que como es que esto ahora ha evolucionado de esta manera bueno muy buenas tardes presidente super feliz definitivamente salud se viste de fiesta nuevamente la red ambulatoria repotenciándose y logrando logrando definitivamente mejorar la atención para todos nuestros venezolanos en este CDI presidente tenemos en este momento un área de trauma shock totalmente repotenciada tiene su carro de paro tiene su monitor tiene su aspirador de igleras también tiene un concentrador de oxígeno pero lo importante y creo que lo más valioso presidente es que definitivamente usted ha sabido tomar las decisiones más certeras este sistema del uno por diez nos está dando a nosotros la vitalidad nos está dando el cómo nosotros podemos mejorar con lo que tenemos y seguir buscando soluciones donde no las podamos encontrar tenemos también presidente en este CDI comenzando a atender todos los pacientes pediátricos dentro de los CDI presidente hasta el momento se atendían solo personas adultas es en esta oportunidad que también vamos a tener atención pediátrica esta es una experiencia presidente novedosa porque en los CDI precisamente no teníamos condiciones o no habíamos implementado el elemento de atender a los niños desde el punto de vista pediátrico esta sería la primera experiencia también si se quiere avanzando hacia nueva forma de atención de nuestro pueblo entonces esta experiencia va a servir para que bueno también se extienda hacia los siguientes espacios cuando nosotros recibimos esta denuncia vino a pagar Magali conmigo a Soraya y Magalita la ministra bueno dijo bueno vamos a echarle pichón y hoy y la gente decía no eso es imposible eso no lo han podido arreglar porque han durado tres años bueno miren con guerra con el diablo que se levantó con todo lo que nos pasó aquí está tremendo CDI ¿cuántas camas tenemos aquí viceministra? aquí tenemos aproximadamente cinco camas de observación tenemos un área de aislamiento y aparte de ello presidente es que definitivamente se está dando respuesta no a una sola a un solo reporte del uno por diez en materia de salud se está dando respuesta a una solicitud colectiva vamos a estar haciendo también exámenes especializados va a tener odontología ginecología oftalmología exámenes como los rayos X laboratorio totalmente equipado tenemos en este momento un laboratorio con hematología exámenes de heces de orina de química y lo más importante es que tenemos el potencial humano tenemos profesionales de la salud de calidad tenemos especialistas que van a atender a toda nuestra población y por supuesto aún más importante durante veinticuatro horas es el horario que va a tener este CDI también bueno presidente fíjese aquí en este lugar estamos en la parroquia una de las parroquias más antiguas de la ciudad de Caracas del norte de Bajita y está de aquí la concejala también fíjese aquí nosotros tenemos una población de setenta y siete mil ciento cinco la población familia veintisiete mil quinientas sesenta y dos y comunidades cincuenta pero aquí también viene gente de la pastora ¿verdad Carmen? gente de San José a mí me gustaría que la autoridad única nos dijera pues de manera técnica como ella ve el tema de la atención en este espacio comentar al presidente saludos presidente sí bueno aquí nos encontramos en este CDI presidente aquí la atención de este punto y círculo va a descongestionar a nuestros hospitales cercanos aquí el hospital Vargas está muy adyacente a esta parroquia y pues ya hemos implementado con el director del hospital Vargas y con algunos de los centros que tenemos aquí le daño a cómo va a ser la referencia segura para estos centros de salud aquí nosotros vamos a hospitalizar pacientes con patologías de moderada a leve complejidad y pues le garantizamos la atención a pacientes que requieran del uso de hospitalización tratamientos también tratamientos de asma tratamientos de consultas todas estas especializaciones nosotros las vamos a brindar aquí y si el paciente amerita una canalización referente a un hospital pues lo referimos al hospital Vargas pero ya canalizado aquí y garantizándole el cupo seguro algo muy importante mi presidente este tiene su fase de CDI pero aparte de eso tenemos el SRI que es para la recuperación de aquellas personas que de alguna manera tengan un problema precisamente la rehabilitación se le va a dar con todo juguete mi presidente esto aquí no tiene nada que envidiar a ninguna clínica esto quedó espectacular bello para el pueblo yo digo hoy con el tema del 1x10 del buen gobierno que usted ha ingeniado inteligente y sabiamente que sería de nosotros de nuestra agenda si no fuera nacido el 1x10 el buen gobierno que nos junta en el territorio que fuera sido eso de nuestra compatriota Zoraida que puso la denuncia y que fue y dijo mira todavía falta esto que ha pasado con bueno con las cantidades de cosas que pasan el 1x10 nos ordena nos ordena en el territorio y nos garantiza un cable a tierra para nosotros poder resolver las distintas situaciones que se van presentando en la comunidad y bueno la esperanza además de que seguramente le vamos a llegar y vamos a responder la petición mi presidente me gustaría que usted nos hiciera un comentario presidente en relación a esto de lo que estamos viviendo aquí en la parroquia Altagracia adelante presidente bueno me alegra mucho verlos a todos unidos trabajando con resultados he recibido las bendiciones de Zoraida amén Zoraida gracias agradezco las bendiciones la buena fe las oraciones del pueblo de verdad que lo agradezco sinceramente porque nosotros somos hombres del pueblo gente del pueblo y por eso es que estamos obligados ética moral y espiritualmente a hacer avanzar nuestra patria y estar preparados siempre preparados para avanzar para avanzar yo lancé las 3R lo comentaba en la reunión tuvimos una reunión en privado Naum Zoraida Morela tuvimos una reunión en privado y yo lo comentaba Venezuela tiene dos enemigos el imperialismo norteamericano que quiere hacer de nosotros una colonia y que tiene un grupo de gente de los apellidos que son caballos de Troya son los vendepatria y con las sanciones amenazan con no las sanciones a Venezuela y sanciones y sanciones y que hemos resistido los hemos derrotado y estamos preparados para derrotarlo hagan lo que hagan con sanciones o sin sanciones los vamos a derrotar política diplomática económicamente electoralmente en todos los frentes de batalla los derrotaremos a sus sanciones a sus amenazas a su maldad a su perversidad por donde vengan tengan la seguridad absoluta imperialista apellido no tienen vida con Venezuela tienen que respetar a Venezuela respetarla eso es lo primero porque teme un segundo enemigo Naum Zoraida compañeras compañeros que es el burocratismo criminal la indolencia criminal el minimalismo la negligencia de funcionarios negligentes flojos indolentes que no les duele el pueblo y de infiltrados que están aquí que están allá se meten en posiciones claves para hacerle daño a la patria para hacerle daño al pueblo y nuestra lucha tiene que ser permanente feroz contra el burocratismo criminal contra la inercia criminal contra el minimalismo contra la negligencia contra la indolencia los llamo a ustedes hombres y mujeres del pueblo a ustedes gobernantes de la patria a que sea una lucha una lucha feroz porque cada quien cumpla su papel cuando el pueblo te decía Naum que ustedes fueron para allá hablar con la gente llegó el reporte al 1x10 ¿verdad Naum? mira que el CDI que el SRI tiene 3 años sin funcionar y la gente te decía no, no creemos que lo van a arreglar ¿tú sabes qué Naum? la gente tenía razón en no creer porque más de un indolente más de un negligente fue para allá y se burló del pueblo y eso no puede ocurrir no puede volver a ocurrir jamás por eso tenemos este reto el 1x10 del buen gobierno y tenemos el reto de derrotar a ese enemigo que está adentro que carcome todo como un cáncer y de salir airosos en la gran batalla que tenemos que dar por la eficiencia por el amor por oír a la gente por atender a la gente por solucionar los problemas por eso me da tanta alegría que tú hayas llegado que hayan llegado ustedes que hayan llegado el 1x10 del buen gobierno y ahora estemos entregando de paquete el CDI y el SRI me da una gran alegría me lleno de ese gozo me inspiro en esa alegría adelante Naum sí, mi presidente también el reporte nos llegó inmediatamente la comunidad al estar aquí reportó de una vez la calle principal ¿verdad Zoraida? sí, señor que tenía también bueno dañaba mucho tiempo un tubo que se había partido y era un problema grave de la comunidad y nosotros inmediatamente vimos un hundimiento y bueno ahí excavamos aproximadamente unos 3 metros y pudimos colocar en esta misma avenida principal aproximadamente un tubo de 15 metros de largo y pudimos resolver definitivamente el problema y de una vez presidente se nos vino la gente del urbanismo nueva esperanza revolucionaria sí, nos vino presidente tenemos un reporte de 1x10 y yo le dije que ustedes reportaron aquí se está yendo el urbanismo de lado porque falta un muro un muro para sostenerlo por el tema de la lluvia también le hicimos el muro presidente entonces resulta que el 1x10 está dando respuesta importante Zoraida aquí en Altagracia bueno yo contentísima mi presidente con el gobierno de verdad sigo dándole bendiciones a usted y a todo su equipo porque de verdad en la parroquia de Altagracia estamos activados ¿por con quién? con el gobierno y el 1x10 sí le estamos dando respuesta a nuestra gente a las necesidades de nuestro pueblo nosotros somos pueblo y usted presidente es el presidente del pueblo por eso estamos aquí así es mi presidente que viva el 1x10 el buen gobierno es el arma contra la burocracia y contra el burocratismo adelante mi presidente vamos con todo y ahora con este comando especial presidencial con el gran Montezuma jefe del comando presidencial este joven de 35 años con los padrinos y madrinas que le hemos puesto a los 23 estados más a Caracas con el poder popular de base con el poder militar en unión cívico-militar policial perfecta nosotros lo que vamos es para adelante ¿quién nos va a parar? nada vale y con este empuje estas ganas que tenemos renovadas permanentes de hacer las cosas mejor de hacer las cosas de nuevo de hacer de otra forma las cosas de hacer lo que no hemos hecho eso todo se va sumando eso se va uniendo y por eso entonces nos vamos directo a donde mis vecinos de la parroquia coche yo vivo en la frontera entre el valle y coche creo que vivo más de parte de coche que del valle me perdonan los vecinos del valle ¿verdad Silvia? vivimos más en coche que el valle o más en el valle que coche en toda la mitad del valle coche ahí en la rayita ahí vivo yo ahí ahí ¿ah? en un urbanismo de la gran misión vivienda Venezuela vivo yo ahí no digo más ahí vivimos Silita y yo y ahí los tengo a los vecinos de Turmerito ¿vale? el urbanismo Hugo Chávez en Turmerito para entregar y reinaugurar la cancha del urbanismo allá está la jefa de V. Che Prisca Isiarte de Turmerito Tricolor está con Blanca Rondón jefa de la comunidad del urbanismo y allá está nuestra alcaldesa la almiranta Carmen Meléndez Pura Mujer Prisca Carmen Blanca desde Turmerito adelante gracias mi comandante por este pase aquí estamos con nuestros niños reinaugurando esta cancha en este urbanismo Hugo Chávez Fría son 20 torres y 8 tonjaos que fueron inaugurados cuando se entregó el hito de la casa número 100.000 de la gran misión vivienda Venezuela aquí está el pueblo feliz mi comandante porque ellos hicieron un reporte a través del 1x10 del buen gobierno y se solucionó este problema de rehabilitación de la cancha pues nos felicitamos al 1x10 del buen gobierno que está funcionando a las mil maravillas cada vez que nos manda que es lo que tenemos que hacer en cada uno de estas solicitudes los reportes denuncias que llegan de nuestro pueblo pues nosotros pues andamos brincando para resolver y llevarle solución a nuestro pueblo aquí tenemos a Prisca mi comandante Prisca es la jefa de VCH tenemos la jefa de comunidad blanca y que cuando vinimos aquí que llegó el camión de super bigote tenemos una cava que cada vez que llega a una parroquia dicen ahí vienen las soluciones de nuestro pueblo llega super bigote en la cava en Caracas que ya la conocen en todas las parroquias vinimos aquí a entregar 68 ayudas sociales del 1x10 del buen gobierno y nuestra jefa de comunidad nos solicitó una jornada de atención social donde la hicimos la semana pasada y se atendieron 1140 beneficiarios de este urbanismo y eso es importante mi comandante cuando llegamos con el 1x10 a tocar la casa de que usted le envió la solicitud que hicieron mire eso es una alegría en cada comunidad pero que yo quisiera que Blanca le dijera a usted que sintió cuando llegaron las soluciones del 1x10 a esta comunidad buenas tardes me llamo Blanca Rondón soy la jefa de comunidad del urbanismo Hugo Chávez tu hermanito presidente fue una alegría para toda mi comunidad cuando nos atendieron con todas las ayudas técnicas gracias de corazón de parte de toda mi comunidad y aquí también a nuestra alcaldesa que también nos atendió y esta cancha la denunciamos por el 1x10 y fue y nos atendieron a las personas también le damos gracias a las personas que hoy y día nos pintaron la cancha fue recuperada a como estaba gracias bueno mi comandante ah Blanca habla mucho estaba así como pero aquí está Prisca Prisca es jefa política aquí en este urbanismo y bueno Prisca es una trabajadora incondicional de noche de día en la mañana y aquí queremos felicitar al poder popular organizado porque el poder popular organizado uno le da los materiales y ellos trabajan todos juntos Prisca un mensaje a nuestro presidente buenas tardes señor presidente mi nombre es Prisca Miriarte jefa de VCH punto y círculo consta de cinco comunidades que tenemos acá en Turmerito estamos agradecidos le damos un saludo primeramente revolucionario un fuerte abrazo de aquí de esta comunidad que Turmerito son cinco pero Turmerito es una sola una sola una sola comunidad y le damos la gracia verdad el uno por diez del buen gobierno porque no nada más acá en la comunidad de acá de Hugo Chávez sino en la parte de abajo de la entrada nuestro jefe de gobierno Naúm Fernández hace dos meses vinieron y afaltaron una parte de la entrada de Turmerito y todo lo que hemos pedido hoy por lo menos nos visitaron con la electricidad la electricidad porque nos han puesto los alumbrados la verdad que bueno agradecido con usted con nuestra alcaldesa bueno que no nos abandona aquí siempre ha estado con nuestro enlace parroquial de coche barwin y a mí nuestra organizadora le damos las gracias de verdad porque concha y estamos con usted presidente Turmerito está con usted que Dios lo bendiga amén amén y aquí vamos mi comandante a entregarle los balones a nuestros muchachos que están esperando ansiosos porque van a jugar futbolito porque van a jugar voleibol a las muchachas voleibol ya a partir de este momento empieza el entrenamiento una cancha sirve para la recreación para la cultura para el deporte para hacer las jornadas sociales aquí ya los muchachos empezaron a patear ese balón y las muchachas a jugar voleibol quedó rehabilitada al 100% pero seguimos caminando aquí con nuestra jefa de comunidad porque mi comandante en cada cancha se activa la cultura se activa el baile la música y aquí tenemos unas niñas preciosas que le quieren dar un regalo en la tarde de hoy mi comandante ya dijeron queremos queremos darle este regalo en la inauguración de la cancha a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro así que vamos aquí aquí están también las niñas que todavía la reinita de esta parroquia anda con su traje típico que es un araguanay adelante mi comandante para interactuar si tiene alguna pregunta bueno le envío mis saludos a todas a Prisca a Blanca a Darwin que está por ahí a Alejandra a Carmen a las niñas a los niños los felicito de verdad que bonito porque ese es un legado del comandante Chávez turmerito es un legado el comandante Chávez y hay que cuidarlo ¿ves? hay que hacer una alianza profunda entre los consejos comunales las jefas y jefes de calle comunidad VCH GUI el ministerio de comuna el ministerio de vivienda el ministerio la gran misión Marriano Barro Tricolor para que todo que necesita mantenimiento cuidados los arreglos todo esté funcionando todo esté bonito todo 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 mira que todo se puede todo 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 nosotros tenemos con este método del uno por diez el buen gobierno las bricomiles de salud educación las grandes misiones de la mujer de la juventud de la cultura de la salud con el deporte nosotros tenemos que hacer un gobierno cada vez más de calle gobierno de calle un gobierno de cercanía un gobierno profundo que vaya a oír al pueblo y que concentre y que concentre esfuerzos en atender querer al pueblo y solucionar todo lo que el pueblo necesita en unión cívico militar policial poder resolver todo atender todo algo que se pueda resolver ya resolverlo y lo demás seguir atendiéndolo en el uno por diez en gobierno en las bricomiles salud educación deporte y en las grandes misiones y misiones de nueva generación y las fundacionales todos unidos de manera permanente con el pueblo todo sin el pueblo nada sencillo como es fácil como es bueno turmerito ya está cayendo el sol ya llega la noche se pone fresca la tarde desde aquí y le pido a Dios bendiciones para todo el pueblo de turmerito y pido por la felicidad por la paz y por la vida de turmerito y de Venezuela hasta pronto pues hasta la victoria siempre gobierno de calle gobierno de cercanía gobierno dialogante gobierno para oír gobierno para actuar gobierno para solucionar uno por diez del buen gobierno remontar la cuesta avanzar hacia el plan no veinticinco montezuma bricomiles hacer más 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 quiero buenas noticias las bricomiles en salud magali mejores noticias educación mejores noticias unión cívico-militar del poder popular del poder militar del poder del gobierno y la nueva generación de grandes misiones desplegada desplegada yo llamo a mantener el debate y la consulta sobre la 7T así como construimos el presente y mejoramos en el presente todo lo que podemos mejorar y más tenemos que visualizar el futuro inmediato mediato y de largo plazo 2024 futuro inmediato 2027 futuro mediato 2030 futuro de largo plazo 2050 futuro de larguísimo plazo visualizar nuestra patria independiente libre soberana próspera recuperada floreciente en paz 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 el imperio haya ellos haya ellos los apellidos haya ellas y ellos no contemos para nada ni con el imperialismo norteamericano ni con los apellidos ellos jamás harán nada a favor del pueblo el pueblo la patria acá nosotros cristianos bolivarianos chavistas acá nosotros pueblo de venezuela en general acá nosotros haya ellos y ellas acá nosotros trabajando por lo nuestro como dice mi amigo el inmigrante nuestro pueblo es un pueblo histórico y nosotros venimos de una historia grande hace 200 años pero la historia que hemos construido estos 25 años estos 34 años Montezuma cuando tú estabas naciendo estábamos chamitos chamiticos pues cuando tú estabas naciendo estábamos chamitos y estábamos sin saberlo empezando a escribir una historia grande con fe con convicciones con optimismo y con un espíritu invencible luego apareció el comandante antiguo Chávez no tremendo pues no los envió Dios Chávez no los envió Dios y encaminó el camino de la patria nuevamente retomó los caminos de Bolívar las banderas de Bolívar y cuántas batallas dimos con él y cada batalla que damos en el presente sentimos que estamos con él sentimos que él nos acompaña va al frente y por Chávez nosotros lo vamos a hacer hoy se cumplen 15 años de la gran victoria de la reforma de la enmienda vamos a ver este video con esto me despido les regalo esta perla hermosa del camino glorioso no solo hace 200 años ahora estamos escribiendo un presente de un pueblo histórico de una nueva historia 15 años de esa gran victoria cuántas victorias hemos vivido cuántas victorias están por vivir adelante pues muchas gracias que Dios bendiga nuestra patria vamos a ver el video adelante gracias ha ganado el sí ha ganado la verdad contra la mentira hemos hoy abierto de par en par la puerta del futuro la patria la conformamos todos y la lucha de todos y de todas la hará eterna ahora cuando nosotros los venezolanos y venezolanas podemos decir de verdad que hemos resucitado a la patria que estaba muerta y humillada Bolívar lo dijo el impulso de esta revolución se ha estado nada ni nadie podrá detenerla lo que nos toca a nosotros ahora dijo Bolívar es darle la dirección correcta a esta revolución esa revolución esa dirección correcta hoy se llama el socialismo solo por el camino de la revolución tendremos patria y tendremos victoria para siempre viva el pueblo viva el socialismo viva el 15 de febrero